6TK entrando en el bitlane Ok, luz verde, calma en la primera curva Pasa con cuidado, hay un coche lento a la derecha A la izquierda, coche a la derecha Coche a la derecha No hay que empanejados, mantente a la izquierda, está a la derecha De ahí lo tienes al lado, sigue por la izquierda, móvete a la derecha ¿En serio? ¿No decías que no hay vías a la radio? Vale, ve por la izquierda Tienes uno a la izquierda Iquerda espejada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!